La sinceridad y la fidelidad. Un hombre sincero, un hombre honesto y que también tenga una profesión y esté a nivel, digamos, de uno a nivel profesional. No se desespere, pero hay miles en la misma búsqueda que usted. Más bien, lo que debe hacer es agudizar sus sentidos y tener claras las fortalezas y debilidades de sus contrincantes, lo que ellos buscan, los errores que cometen ellas, y de esta forma usted estará de primera en la competencia. Los hombres pueden traccionar por gusto, por cambiar, por una noche diferente. La mujer se tracciona es porque ella no te quiere. Las mujeres actuales aseguran poder valerse por sí mismas y no necesitar el dinero de nadie. Sin embargo, tampoco desean gastar su dinero en otros, por lo que buscan hombres estables económicamente, con los que puedan compartir gastos y sentirse halagadas de vez en cuando. Ambos coinciden en que son ellos los más infieles, pero que eso se resuelve con amor, comprensión y con mantener la distancia apropiada. ¿Con qué rango de edad o diferencia a la suya? Tal vez unos cinco años. ¿Por qué? Porque son más maduros y ya saben lo que quieren, en cambio, si uno está con alguien de la misma edad, pues sí se dificulta. ¿Entonces cree usted que las mujeres son más maduras que los hombres? Sí. Lo físico siempre estará dentro de las cosas más buscadas, pero nuestras entrevistadas insisten en que con una linda sonrisa a veces es suficiente. Si con eso lograron la química ideal, lo demás llega por añadidura. La calle está dura. Entre todos aquellos que andan en búsqueda del amor eterno, es mejor estar preparado, saber qué decir, cómo decirlo, y que, en definitiva, es mejor evitar. ¿Por qué decirlo?